Aquí vemos ahorita algunos manifestantes aquí afuera que, bueno, para decirlo sinceramente no queda claro que es lo que exigen. ¿Qué podemos decir? Bueno, habría que ver cuáles son sus exigencias y me gustaría que las conocieran. A veces una situación de este tipo con los alumnos y escuelas realizando un tipo de depresión, yo creo que en principio políticamente no puede ser aceptado ni socialmente. En segunda, no podemos atender algunos caprichos cuando hay una gestión de un cárcamo en una comunidad que se está realizando por el gobierno del estado, no puede ser a la hora y en el momento que ellas quieran, porque depende de muchos millones, requiere de una planeación y no de una necesidad. A veces parecen especialistas en marchas como método de depresión, pero ¿por qué a veces están a favor y a veces en contra de la administración? Bueno, yo soy muy respetuoso, yo soy muy respetuoso, pero de nuestra administración que actualmente estamos y que yo formo parte, yo creo que los debo de respetar. Ellos tienen un espacio, tienen un espacio aquí y tienen quien los represente aquí como para que pudieran hacer la gestión que ellos necesitan. ¿Se han acercado a platicar con la administración? Bueno, es que sus pleitos internos que ellos tienen con su representante, no. Aquí tienen una regidora de su expresión y al romper entre ellos, pues nosotros no vamos a poder cumplir caprichos o necedades cuando no hay un acuerdo entre ellos. Qué importante es eso que apunta, porque podríamos pensar que al permanecer ahí es porque la autoridad no se ha acercado o no ha abierto las puertas para negociar o por lo menos escuchar qué es lo que pretende. Sí se las ha escuchado. Yo creo que el gobierno del estado encabezado por el doctor Herubiel ha estado atento al respecto y los ha atendido. El gobierno municipal también. Repito, aquí en este cabildo hay una regidora de antorcha campesina y yo creo que sus conflictos internos de ellos... La profesora... Pero tienen una representación. Entonces esa representación es la persona con la que pudieran gestionar este tipo de situaciones y no manifestarse de otra manera, donde a nosotros, como otras expresiones del PRI, del PRD, del PAN, pues nos llevan en ese sentido cuando no es nuestra responsabilidad.